Un hombre fue victimado a balazos cuando iba llegando a casa a bordo de su auto, en la Colonia Monumental, en Guadalajara. A decir de testigos, todo sucedió minutos después de que el hombre estacionara el vehículo en el que se transportaba y cuando estaba a punto de ingresar a su domicilio, un grupo de sujetos armados se acercaron a él y sin mediar palabra dispararon hasta matarlo. A los pocos minutos llegaron los paramédicos de la Cruz Verde, quienes confirmaron el deceso del hombre, el cual presentaba una herida en el pómulo izquierdo, otra en el antebrazo derecho y en el cráneo. Los testigos indicaron que el causante era de complexión delgada y vestía camiseta en color rojo.